¡Bueno, vaya visita sorpresa que hemos tenido! ¿Qué os parece la sorpresa, chicos? ¡Arriba, arriba! ¡Ah, que sois dos clases! No, es una clase, pero solo sube la pintura. Bueno, aquí podían actuar todos, porque tienen espacio de sobra. Oye, no, si nos queréis hacer dos actuaciones, dos mejor que una. Aquí es la misma canción. La pueden hacer también en dos veces. Como vosotros queráis. ¿Queréis subir el otro gustito y hacer el otro gustito? Nos la podéis repetir luego dos veces, o tres, o cuatro, las que queráis. Ya ha puesto Sáquilo. Que se den cuenta que la llevan con la luz. Buena, aunque nada lo que nos dice.